Vamos a complacer ahí Algo movible que se percaece a todos Vamos a complacer ahí para Todas las parejas de las chicas Eso, viene y para complacer nuestro ¡Aye, Lucy! ¡Aye, Lucy! ¡Aye, Lucy! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! Y yo no me compré ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, no, no Y yo no merecí dar eso Ya perderte nunca aunque me cancibe Con ese desprezo que sientes por mí No, 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 yo no me deshilaré No, ya perdí nunca, aunque me sufres Mi amor, ya no existas, me vayas de ti No, 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 yo no quiero nada, nada, nada No, 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 nada, nada, nada No, 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 para ti no tengo amor No tengo amor y tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor y tengo amada No, na, 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 na No, 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 no Déjame vivir por uno no me promete yo Soy mío No, 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 no tenemos ya, no hay nada que decirle a todo el adiós No, 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 yo no me iré y siglaré, no, ya perderte nunca un bebé casi Con ese desprecio que sientes por mí, no, 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 yo no me iré y siglaré No, ya perderte nunca aunque me supliques, mi amor ya necesitas, me alejes de ti No, 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 yo no quiero nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada No, 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 no Y va dando todo, y eres sensacional No sé si te arrues, voy a enseñar a sentir No sé si te arrues, no sé si te arrues Sabes, quiero sentirte, quiero que cambies No sé si te arrues, no sé si te arrues Sabes, nunca lo que no sé Es lo que viene por ti, aunque no es la de mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se vive en mi corazón Todos amamos, estamos junto a los dos Porque las cosas de la mano no hay nada de modo igual Siempre seremos la parecida La parecida Sabes, de conocerte, todo era triste No sé cómo poder estar sin ti No sé si te arrues, no sé si te arrues, no sé si te arrues No sé si te arrues, 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 no sé si te arrues Nada de modo igual Siempre queremos la pareja ideal La pareja ideal No hay nada Y no hay nada No hay nada No hay nada Y no hay nada Siempre queremosabilar la música Para que los jugadores se resuelven A ver las chicas que se quedan apartando En la quinta del baile A ver las chicas que compiten Feminino Así que la pareja Hay para cada uno de las parejas Y eso para que lo bailen las chicas de la vista de baile Y a volver el pibidiguis Moviendo, moviendo Ahora que sea Marvin Andale ya parrilla Vino a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Andale gordita Vino a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 chiqui, chiqui Mueve, mami, mami, mami Mueve, 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 seque, seque Y ándale mi chaparrita Ándale mi taquita Y ándale mi gordita Sí Sí, para Pero amigo, soy la bicha Para mi amigo, ¿tomás saben quién? En el salón, ¿sabes ahí, brother? En el salón Presenta ahí, pero nos vamos a acuari ¡A los acuari! Ándale chaparrita Venga a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Ándale mi flaquita Venga a gozar conmigo ¡Ay, a los acuari! ¡Tienes mi flaquita! ¡Moviendo el cuerpecito! ¡Ay, a percuaco! Y el semirito se baila Y sube, y sube la mano, y sube Y sube la mano, y sube Y sube la mano ahí